Música ¿Sabéis? De vez en cuando queréis escuchar de nosotros algo agradable y sencillo Pero de alguna manera Nosotros nunca, nunca hacemos nada sencillo ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque nos gusta hacerlo agradable Y cañero We're gonna take the beginning of this song You'll make it nice Cogeremos el principio de la canción y la haremos agradable Y luego haremos el final cañero Y así es la forma en la que la Big Bang hace Proud Mary Mis la canción y la haremos I'm a acquire' In the city Walking for the man Every night and half a day But I never lost one minute of sleeping Sinking back the way since I have been Big wheels keep on turning Proud Mary keep on burning Rolling, rolling, rolling on the river Playing a lot of plates at Memphis Bumped a lot of tanks down in New Orleans But I never saw the good side of the city Till I used to ride on a riverboat queen Big wheels keep on turning Proud Mary keep on burning Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, 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 rolling on the river Busy and rolling on the river Two-da-dah- statistic ... Chum, 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 The River! Let it go in the city, Walking for the man every night and day, But he never knows what means to stop living, Worried by the way things may happen, Being willing to keep on running, I'm ready to keep on running, Crawling, 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 crawling down the river, Rallin', rolling, rolling, Rollin', rolling, on the river, Chum, toh, 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 toh. And a lot of blacks in Memphis, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!